tú estás ahora mismo vas a comenzar como sea como se llama no para que salga de ti para que la gente lo escuche para el fomento de la paloma seductora y ahora mismo ya tenemos actualmente hay ocho diez que ya están confirmados cuáles son las causas porque tú no vamos a especificar a nadie no quiero especificar a nadie otra vez polémica tú creaste un chat donde empezaron muchas personas a participar a comentar cuáles son los motivos porque tú puedes votar a cualquier persona que está dentro de un chat a ver ya se va a cumplir un mes que abrí el chat sí a la semana de haber abierto el chat se explicó en el chat que no no podían haber faltas de respeto se explicó en el chat que lo que se hablara en el chat se quedaba en el chat porque es de esta competencia de este club que estamos viendo como lo puede hacer personalmente pero no público en el otro chat ahora y decir la bastida hizo esto y llevarlo para otro chat y decirle al otro chat la batida está haciendo tienes que decirle eso no se puede sabotear un club qué cosa es sabotear un club si yo me paro aquí ahora y le digo a franking oye franking vamos a dejar el club público aquí en el chat he dicho vamos a dejar el club está la batida y vámonos para otro para la otra competencia que hay cuatro jueces esas cosas no son no se ven bien no se permiten vayan este en este grupo se han sacado otras personas porque como yo dije es un mes que lleva el chat abierto y desde la primera semana en adelante le empecé a decirle a todo el mundo cada cinco días hay reunión el día 15 señores el día 15 todas estas personas que tengan en el chat son gente trabajadores hombres trabajadores personas de familias por qué razón si tú no vas a ir a la competencia tú no me llamas a mí vaya si no quieres ponerlo en el chat o me llamas a mí personalmente la bastida mira como pasó en el caso de un muchacho que tenía su mamá en el hospital no me pudo llamar ni siquiera se le ocurrió o no le pasó por la mente llamarme a mí pero al otro día me dijo la bastida mira yo no puedo ir a la reunión por esto y por esto correcto correcto pero no hay excusa que la mayoría de las personas vayan a la reunión y se sacrifiquen y tú la deje a ti no te interesa participar aquí entiende porque lo que de verdad no fueron muchos de ellos me han llamado oye tú estas problemas personas somos seres humanos lo entendemos pero tú ves el interés de esa persona exacto lo que ahora mismo no no fueron a esa reunión por el motivo que haya sido no te han llamado no han podido todavía tengo oportunidad de participar sí claro yo no puedo negarle a la franquina nadie que quiera competir se está buscando con esto es que es una disciplina de que si tú vas a participar de este chat y de esta de esta competencia es que tú estés informado de lo que está pasando en este chat y en esta competencia qué tema tú tocaste ahí por ejemplo tocaste algún tema como vamos por ejemplo como ya tú hablaste de alguna fecha de inscripción hasta un límite ahora ahora la próxima reunión de nosotros el día 6 de este mes que entramos se va a recoger el dinero el día 6 y se le va a dar un poquito más no sé cuánto más porque hay un punto muy fundamental por aquí este grupito con que sea pequeño todos todos llegamos a un acuerdo en la reunión aquí no es que yo estoy imponiendo esto va a ser así aquí el grupito saben que en la reunión nosotros mismos los asociados estamos llegando al acuerdo de cómo se van a hacer las cosas si no es un invento mío ahora vamos a hacer ese punto que me interesa también a la próxima reunión ya las personas pueden ir a inscribirse pero tú bajar un cierto tiempo pero qué es lo que está pasando cuál es la importancia de la inversión y de decir mira mi dinero aunque no lo tenga de una parte y después el problema está que ahora nosotros como no por falta de juez vamos entre todos nosotros vamos todos vamos a hacer un juez personas por ejemplo que son cambios hay personas que trabajan en orlando para esa persona que no tiene tiempo de aprender está bien que compite esa esa persona no en un momento si tiene tiempo de aprender pero no puede participar en la reunión y puede mandar su cotización seguro claro porque no entiende el objetivo que entre más personas compiten y más quieren aprender bienvenidos aquí no estamos tratando de votar a nadie por nada el problema es que si te vas a meter es porque tú estás seguro que tú vas mira se han retirado otras personas solitos se han ido de echar porque han mirado la planilla y parece que no están altos para este tipo competencia y han abandonado solo pero el objetivo es que todo el mundo aprende que todo mundo todo a la esta planilla la clasificación de cada paloma 300 puntos señores entiende 300 puntos lo hace cualquier corrión en una competencia estos puntos es toda la puntuación para calificar 300 para que todo el mundo participe y todo el mundo aprenda y que tenga un estímulo de decir mi palomito va a pasar y que me decía sobre que te corté que me decía sobre la cotización y de lo que cada persona porque lo que es el sistema que vamos a ustedes el sistema de juiciamiento este es más viejo ya tiene muchos años que lo propuso uno de los miembros del grupo pero donde salió eso es de la no que es la competencia por el gobierno que tiene el gobierno cubano de hace muchísimos años donde cada participante es un huevo yo voy hoy y yo y otro asociado más de 10 grupos vamos y enjuiciamos el palomo franco nuestra semana que viene el franco y se apunta con otro asociado y va a enjuiciar a otra persona el objetivo principal es que todos estos competidores saben enjuiciar y conocen el reglamento a la perfección no va a haber equivocación nadie va a discutir nada porque todos conocen bien el reglamento la segunda con respecto a los jueces es que no va a haber dinero no se le va a pagar a nadie porque el dinero que se va a recoger de todos los competidores es para los premios para los trofeos los los diplomas y al final hacer una fiesta un poquito con la cervecita con lo que acordemos entre todos los amigos del grupo más bien amistad crear la amistad y no buscar alejamiento lo que se está buscando es que sea un grupo con con personas responsables de amistad no este evento que se va a hacer así ahora o sea se va a hacer de esta manera te salió todo bien ya cuando tú lo repitas esto es algo que tú estás haciendo para empezar o es que siempre va a ser así no 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 esto es para empezar esto es para empezar eso es para ir preparando jueces para ir educando a las personas lo cual es una competencia hay muchos que nunca que han aprendido en este mes aquí infinidad de cosas lo cual es una competencia porque no sabían ni lo que era un pegar entonces han aprendido y el punto principal es que aprendan que se aprenda que es un jalar que es un pegue que es un arrastrar ese es el punto y que participen como preparar como preparar como para competencia como vitaminarlo como descansarlo ahí está todo en el chat está todo explicado no 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 eso está bueno eso está bueno yo ahora quiero hacer un vídeo sobre eso quiero hacer un vídeo sobre eso eso es un buen tema pregúntamos estoy viendo algo aquí que me llama la atención no 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 queremos la acción previa no estamos de acuerdo con eso esta planilla viene de de allá de cubo me lo mandó mi hijo que de 40 club que hay hay uno solo con acción previa que es el club roto en más ningún club hay acción previa no se compite en cubo con acción previa y pensamos que no que no la deberíamos ponernos ahora una persona quiere pertenecer al club tuyo cuando yo suba este vídeo que yo voy a ponerle en la descripción yo voy al apoyo al 100 a esta competencia quiero apoyar todos los eventos se comunican contigo y entonces ahí tú yo les explico tú les explica cómo es todo si quieres participar y todo como es entonces yo les explico todo antes de entrar al chat porque en el chat ya se está hablando cosas de competencia entonces lo que más me interesa es que la persona diga si la pastilla estoy realmente interesado en aprender y en competir ese es el punto si realmente no estás interesado en competir o en aprender no haces nada con entrar al chat y la otra es la parte de respeto y todas esas cosas que aquí si no se permiten ni pornografía ni parte de respeto ni nada solo cosas que tienen que ver con la competencia no se están compartiendo videitos cada vez mira mi palomito mira el otro y aquí todo el mundo le da todo el grupo aquí cuando se levanta buenos días el grupo hay buenas noches hay una educación una disciplina como una familia una familia ese es el punto yo tengo aquí que todo el mundo lo conoce que es al club al presidente del club con abajo se llama pedro marrero más conocido por pedrito pedrito es una persona con una vasta experiencia de a través de 20 o no sé cuántos años y mucha experiencia en competencia yo lo invité a este grupo que somos amigos y él me aceptó la invitación está votando ahí en el objetivo de eso mismo frank y de aportar conocimiento han habido con una persona que han oído con uno de los audios que le ha puesto bien todo el tiempo positivo enseñando educándonos a cómo llevar una competencia a cabo puse otra persona más que es un juez reconocido de la no pero además es un veterinario el mejor veterinario que hay en toda la habana actualmente si tú tienes una paloma enferma le dicen el chino que es el chino eléctrico muy conocido en todos los lugares y una gente de respeto son gente de respeto mira mi hermano chino tengo un palomito que me está cargando diarreíta que tú crees y él te dice ahí a través de sus audios a darle esto al esto al esto con el tratamiento tantos días tantos días tantos días cosas que ayudan a todos nosotros nos están ayudando está el hijo mío que si alguno no sabe está hecho un lo tienen ya como un juez muy reconocido ahora va a ser él está ahora mismo lo pusieron de del jefe de todos los jueces de las champions que se va a hacer entonces si está de jefe de todos los jefes no tengo más nada entonces está aquí en este chat que muchos lo conocen y está aportando cosas positivas constantemente entonces esos comentarios que están diciendo de por qué me sacaron a mí y no sacan a las personas de cuba no sé aquí todo este grupo que está aquí está muy contento con esas personas de cuba que están aportando muchísimo muchísimo a la crianza de palomas a todos están otra cosa señores que esto lo va a ver tu mundo la vacía mira yo no tengo ningún entorno para competir mi hermano déjenme explicarle algo señores un palomo en la competencia se le anota todo lo que le haga una sala se le anota todo lo que le haga a una mensajera se le anota todo lo que le haga una perdida claramente está la paloma fácil que si tu paloma está en competencia y la paloma ven y se primero primero en el techo que tu paloma que la paloma se esté tirando primero que tu paloma en el techo que la paloma se sepa que es un vecino de allí de la esquina y que ella solo viene para aquí para tu techo y no tiene un tiempo como que si el paloma no 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 si la paloma es fácil es que la paloma está descaro que se tira aquí que se tira allí solo es una paloma fácil para eso no eso no entra en la puntuación pero si el paloma tuyo sale por ahí y le hizo tres pesos una sata y le metió un salón y vino y lancajo no porque tú no la vas en cuba y en todas las competencias que se respetan un poquito toda esa puntuación va ahí entonces tú tienes un entorno malo pero tú tienes un sata ley de esquina y tiene un tipo que cría mensajera que pasa y tu paloma está notando punto en eso entonces eso hay que pensarlo porque no todo un ejemplo que vive en la letra es el que va a puntear no el que vive en la letra son pocos los palomos que salen y se botan a dos kilómetros a buscarla entonces eso tiene un puntaje más alto que estar allí en la letra entonces es favorable la planilla está muy bien está compensada está compensada para todos los entornos van a ver jueces de terreno si van a ver los mismos los mismos participantes los mismos participantes o sea tú yo y tú vamos a juiciar a un participante y dos de ellos más van a hacer el juez de terreno ya donde diga donde diga el dueño de la casa o sea que todos ya estamos preparados para juiciar y todos somos imagínate que tú vas en el juez de terreno van a ver dos y tú aprendiste lo mismo que aprendí yo yo si yo meto una mentira tú no vas a decir no a la pastilla no esto no entonces estaba compensado sobre el derecho de reclamación y va a ver el derecho de reclamación exactamente lo que no lo que nunca se quiere en las competencias señores las discusiones eso de que tú estás enjuiciando un palomo y el dueño del palomo le quiere decir al juez lo que está cantando lo que debe cantar lo que no en ninguna competencia eso se permite no es bien mirado pero el punto fundamental es que todos aprendamos yo tomé la judicial a ti y cuando yo digo un pego tú que sabes ya que es lo que es un pego así sí es verdad que es un pego porque me lo enseñaron y entonces todos estamos en el mismo ahí lo que vas a tener posibilidad de ganar y tiene posibilidad y va a tener bueno posibilidades vas a adquirir conocimientos te estás preparando como juez ese conocimiento de entender una planilla y de hacerte juez no sólo te va a servir con la competencia te va a ayudar en la selección de tus animales ¿por qué razón? porque tú tienes un rotacito de pichones y cuando ya tú sepas lo que es un enjuiciamiento y cuando tú sepas lo que es la cosa tú vas a decir coño mira este pichón el radiobuelo me está haciendo mira me está haciendo un pegue mira me está haciendo un alal y ya tú vas a saber cómo seleccionar mejor ese animalito tuyo el tema de los anillos que hablamos son para el año que viene que tú estarías entonces cuando se combine esta competencia ahora para el año que viene se van a hacer mandar hacer anillos a los competidores para anillar pichones sacados por ellos estos pichones ya el año que viene no va a ser una competencia libre como ahora se le dice libre donde entran adultos y pichones ahí está todo el mundo ligado pero hay que empezar por algo y así se está haciendo porque no todo el mundo tiene un adulto o no todo el mundo tiene un pichón cada cual quiere competir lo que tiene ahora el año que viene se te entrega tu anillo tu anillo a tu pichón y el año que viene si va a ser por separado competencia de pichones y competencia de adultos para el próximo año arriba van a ser tres pichones adultos y la hembra cuando se aprenda aquí a competir en tampa con palomas hembra vamos a saber seleccionar un palomar porque se hacen todas estas competencias escuchen lo que está pasando en cuba si tú pones ahora ya en cuba un palomero puso 15 palomos en competencia y de esos 15 palomos le clasificaron 10, 12, 13 que da para pensar eso este palomero tiene resultados porque el hombre está poniendo 15 en competencia y 14 o 10 lo que sea metido en un jugo de pelota ahora si tú pones 10 en competencia y los 10 quedan descalificados tú estás muy mal como palomero en tu palomar tú tienes que pensar cómo trabajar ese palomar para mejorarlo son cositas que la competencia si enseña y aprende mucho uno señores el que no esté claro en eso el que no quiere entender eso es porque no quiere entenderlo porque eso está aprobado ahora mismo en cuba se está compitiendo desde el final de río hasta oriente estamos hablando que el club ese de pedidos de guanacuas recoge cuatro este año ahora mismo recogió 370 y pico de animales en competencia 370 animales en competencia entre hembras machos y pichones tú estás hablando de que si una persona queda en un cuarto un quinto en un décimo lugar tú estás hablando de una persona que tiene un animal bueno porque donde hay 400 palomos y tú te metes en un séptimo en un octavo lugar tú estás mejor que los restantes entonces todo el mundo está moviado con las competencias a nivel nacional eso está en todos lados en Miami ya todo el mundo sabe que hay dos y tres clubes ya hechos entonces en tampa tenemos que mejorar eso tenemos que cambiar la óptica eso de que las competencias no sirven no señores las competencias lo que es que organizarla bien y saber llevar un evento desde el principio hasta el final para que ustedes vean que todos aprendemos y todos nos vamos a enviar cada día más a hacer las mejores competencias cuántas rondas tú planeas hacer en cuba se hacen cinco a los adultos se le hacen cuatro rondas a los pichones y creo que son tres rondas la sembra entonces como estamos iniciando se pusieron a tres ronda la malla 300 puntos con el objetivo de que todo el mundo que no ha preparado un palomo o que tiene la experiencia de preparar un palomo en competencia participe tu palomito pasó felicidad hermano tu palomito pasó y tienes esa perspectiva de mejorar un poquito para la segunda vuelta participar es lo que aquí no hace falta que hayan 100 gente y que se rompa la competencia o que no llegue a concretarse no no importa que el grupo sea chiquito pero lo que hace falta es que se concrete y se realice la competencia ¿cuántos palomito se puede decir? tú puedes poner lo que quieras aquí en cuba lo mismo regularon en la de pedrito de guanagacoa regularon a cinco palomos nada más por el problema de la pandemia y todas esas cosas se regularon pero en cuba era también que tú ponías lo que tú quisieras ver ¿ya tienes alguna fecha de cuando fuera a empezar? vamos a empezar a practicar ahora de todas maneras el verano está pasando y lo más importante es practicar y que todo el mundo llegue a aprender un enjuiciamiento para poder cuando tú vas a hacer lo que es el tema de las reuniones y tú solamente lo pones en el chat o también lo pones en las redes? no lo he querido poner en las redes porque el problema está que en las redes ya todo el mundo sabe que yo estoy haciendo una competencia me han llamado personas aquí que yo lo anuncié la primera vez en las redes hace un mes o un mes y pico de ataque y iba a hacer una competencia no lo he querido anunciar más porque ya sabemos que se va regando se va regando se va regando se va regando y hay personas que me han llamado aquí porque el socho le dijo a la Bastida y te llamaba coño pues a cuándo voy a llamar a la Bastida entonces yo creo que bueno tu lo puedes anunciar hoy ahora es un canal que todo el mundo va a ver pero yo lo que respeto a mí ya no voy a anunciar más de eso porque ya eso se ha regado que quiera participar que si les digo que todavía hay personas entrando hace ayer un tiempo creo que agregó Tomás que está viviendo en Espringillo y en Espringillo hay dos más ya para entrar en Espringillo donde no hay para lo mejor sin embargo quieren entrar quieren aprender quieren participar no 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 está bien eso está bien está un poco alejado pero bueno ahí vamos allá y lo juiciamos y aprende exactamente yo si les digo una cosa y a las personas que se han expulsado aquí del chat lo saben en este chat se está aprendiendo muchísimo señores de veterinaria de genética señores se está hablando mucho aquí cómo hacer ese reúno cómo hacer un triángulo cómo hacer aquello cómo sacar un palomo cómo entrenar un palomo en la competencia está muy instructivo con personas calificadas para eso no son eh novatos aprendiendo ahora no son palomas de palomeros muy reconocidos me parece que todos tenemos derecho de aprender y que es mejor que oír a los que saben que ya hay una trayectoria si tú no sabes nada de juez y yo te juicio a ti y te pongo un arrastrar y tú no sabes nada tú me decís ¿cómo es esto? porque tú no sabes no es lo mismo que ya tú sabes lo pongo un arrastrar y tú dices yo sí verdad todo está bien aquí porque ya todos sabemos que es esto que es esto y que es aquello y lo practicamos lo vamos a practicar vamos a ir antes de empezar la competencia Frankie en la tu casa él tiene un palomito dale vamos tres o cuatro para allá de la semana que viene vamos tres o cuatro para el otro lado para practicarnos todo ahí y aprender a llenar esto aprender a llenar esto y hacer la multiplicación y la división y la suma que hay que hacer aquí al final todos tenemos que entender esto hay que entenderlo bien para llegar a una competencia eso es que es un mes y explicando se ha tocado este punto de la planilla aquí se ha tocado en el chat de todos los aspectos que vive y por haber y salen los miembros del chat a la pastilla coño mira hermano explícame esto un poquito más que no lo entendí a veces no le responde yo a veces sale el hijo mío y le responde a veces sale pedrito de agua no va corresponde que está bien activo aquí en el grupo y te van aclarando todos tus dudas cualquiera que está en el chat lo puede confirmar que lo que estoy diciendo es lo que es ni lo ni con las competencias que estoy haciendo ni con todo el otro video del comentario que hice de reúne no necesariamente lo que yo digo es lo que es señores con la r y la f y eso yo me informe de hace muchísimo tiempo y yo pienso que es lo correcto porque me lo confirmaron personas de respeto y con muchísimos años de experiencia no quiere decir que si tú no quieres aceptar tú no lo aceptes es tu problema ahora yo estoy aclarando esto para que no entiendo porque estuve viendo un video donde se ríen mucho del r1 a la pastilla entiende pero nadie toque el botoncito en google aquí y se pone a investigar para darme la respuesta mía cómo va que es amor informativo esto es cada cual que lo tome como lo quiere tomar no es mi interés que ustedes tengan que asimilar esto como yo lo estoy diciendo cada cual es hacer lo que quiera hacer igual que con los cruces y con todos los genéricos cada cual hace lo que quiere hacer yo si no entro no voy a entrar en ningún debate con nadie ni discusión con nadie este es mi punto de vista este es mi palomar me permite palomar y creo si de esa manera no no está bien ya ese punto está aclarado ¿no? mi duda ¿no? ¿no?